Grita Serlo Holmes, aprende la lección que... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Mommy got an ass like a donkey with a monkey Blah, C, Blah Ella quiere su rumba, rumba Ella quiere su rumba, rumba Si es beza que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, baby, you can get it. Now that I've finished one bottle of Corona Beer, I feel good. You know I want ya, I know you want me, you know I want ya, want your herida, aumenta combo, al saltar. Tú me tienes viciado, y adentro de ti enterrado, bebecita tú me tienes enfermo, y si no estás aquí es un infierno. Nos prendemos en llamas, y tú gateando en mi cama, y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo. I know you want me, want me, you know I want ya, want ya, I know you want me, you know I want ya, want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba. No más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. De tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti tapito. Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogarito. Mama was queen of the mumbo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I stopped banging my first bongo. Every mole can like to be in my place instead of me. Cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bum. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city looking for a bill of big city. But they don't go crazy when I bang in on my bogey. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me. Cause nobody go crazy when... I'm the king of the bongo. I'm the king of bongo. Gracias.